Buva, a ver... ¿Es una hembrita o no? Yo creo que sí. Oye, pues buva de Forregan era... Ya, pero el de Forregan es el de Forregan y la de la triple A es la de... ¡Qué dientes más bonitos tiene esa buva, por dios! ¡Qué bonita! Es que debe ser una cachorrota. Nos tiene para limpios limpios. Esta es una cachorra. ¡Qué guapa la buva! Estos son todos los amigos que tiene. Aquí está haciendo... Está haciendo ella amistades. Camina un poquito con ella. ¿Tienes chuches? ¿Tienes chuches? ¡Chuches! ¡No! ¡No, no, no, no! A ver si aprendemos. Que ahí no la ha hecho. Mira, ya te has sentado sin decirle ya. ¿Tú hija hoy has sentado al pobre de Bravo? Sí. Pues va a sentar a Bravo, va a sentar a Bravo. Pues la senta. Esto es lo que es Zarca. Es que no conoces a mí. Esto se llama... A por fuerza. Lo tenía aburrido con la chuche. Venga, enseñárselo. Ella diría al Bravo. Aquí o me siento o no hay nada que hacer. Sí, sí. El Bravo es muy feliz. Muy bien, Bubá. Mira, se le ha caído la chuche. ¿Sí? Sí, la tiene ahí delante. Ahí la tiene. Claro, es normal. Esta gente se va y a mí me van a dejar aquí. Mira. Mira, Bion. Mira el primo Bion. Bueno, anda un poquito y ahora te vuelvo. Vienes para acá. Este es el calor chiquitín. Un poquito más. Muy bien, Bubá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya empiezo. Sigue andando y ya termino. Sí, ¿cómo se oía? No, pero, ¿eh? Sí, está cambiando. No, 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 no. Y ya está cambiando. Bueno, pues ya sigue andando y ya termino. No. No, no, no. Bueno, pues ya está, ya sigue para adelante y ya no seguimos todos detrás de ti, ¿no?